Hola estudiantes, soy Misumiko. Hoy hablaremos sobre el sustantivo y su clasificación en el curso de gramática y ortografía para el quinto grado de primaria. Iniciaremos resolviendo la siguiente incógnita. Me plantean, fruto casi esférico muy grande, de corteza verde, uniforme y culpa carnosamente roja y dulce. Posee en su interior muchas pepitas negras y aplastadas. Lo que me han mencionado son las características que componen un fruto. Entonces, yo al leerlas, puedo asignarles de repente un nombre. En este caso me están hablando de la fruta sandía. Como te habrás dado cuenta, le has asignado un nombre. Este nombre también es conocido como sustantivo y es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Iniciaremos descifrando o reconociendo qué son los sustantivos. El sustantivo es la palabra que nombra a una persona, a un animal o a una cosa de nuestro mundo real o imaginario. También se le conoce como los nombres. Por ejemplo, tenemos cuaderno, casa y castigo. Lo que hemos realizado es asignarle un nombre a cada una de las imágenes para poderlas diferenciar entre sí. Ahora hablaremos sobre los accidentes gramaticales del sustantivo. Se van a dividir en dos tipos, en género y en número. Cuando nosotros hablamos de género, vamos a indicar si el sustantivo es femenino o masculino. Por ejemplo, en el caso de niña, está en género femenino y niño está en género masculino. Por otro lado, tenemos al número, que es el que va a indicar si el sustantivo es singular o plural. Cuando hablamos de singular, nos referimos a un solo objeto o una sola persona, en este caso estudiante. Y cuando hablamos de plural, nos referimos a un grupo de objetos o personas, en este ejemplo estudiantes. Ahora sí, vamos a hablar sobre la clasificación general del sustantivo. Iniciaremos con el sustantivo común, que es el que va a nombrar a los seres de manera general. Por ejemplo, tenemos abuela, tenemos perro y tenemos tomate. ¿Por qué lo asignamos dentro del sustantivo común? Ya que no tienen un nombre en específico. Y vamos a emplear este mismo nombre para referirnos a varias abuelas, a varios perros y a varios tomates. Ahora hablaremos sobre el sustantivo propio, que es su otra parte. Nombra a los seres de manera específica, asignándoles un nombre de manera particular. Se escribe con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, tenemos el país Perú. En este caso, el sustantivo común sería país. Pero si nosotros queremos hablar de uno en específico, hablaremos de Perú. Tenemos a una niña que se llama Lucía. Y por último, tenemos al planeta Tierra, que su sustantivo común sería planeta. Pero si queremos hablar de uno en específico, hablaremos sobre la Tierra. Por otro lado, tenemos a los sustantivos individuales, que nos van a indicar a un solo ser en particular. Por ejemplo, puedo nombrar una isla, una abeja o una estrella. Y su par es el sustantivo colectivo, que es el que va a nombrar en plural a un conjunto de seres. Como por ejemplo, si en el sustantivo individual habíamos tenido a una isla, su sustantivo colectivo será archipiérdolo, que es un conjunto de islas. En sustantivo individual manifestamos a una abeja. Y su sustantivo colectivo será enjambre, que es el conjunto de abejas. Por último, en el sustantivo individual hablamos sobre una estrella. Y en su sustantivo colectivo será constelación, que es el conjunto de estrellas. Hablaremos ahora sobre el sustantivo concreto, que va a nombrar a los seres u objetos que pueden ser percibidos por cualquiera de nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, tenemos el lápiz, que puede ser percibido por el tacto, ya que lo podemos tocar, una bicicleta y una pera, que puede ser percibido de repente por el gusto y el olfato, al oler. Tenemos su par, que es el sustantivo abstracto, que va a ser el que designa a seres imaginarios o ideas, es decir, seres que son entendidos a través de nuestra mente. Dentro de ello, por lo general, tenemos a los valores. Podemos mencionar al amor, que es un sentimiento, que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir. El respeto y, por último, la generosidad. Esto es por nombrar algunos de los ejemplos de sustantivos abstractos. Ahora vamos a analizar algunas actividades. Relaciones las siguientes palabras según los tipos de sustantivos. Tenemos del lado izquierdo a los seis tipos de sustantivos y del lado derecho algunos ejemplos. En este caso tenemos la palabra Lucía. Lucía es un nombre en específico. Por tal motivo, lo tenemos que relacionar con los sustantivos propios. La palabra regla. Regla es un objeto general. Entonces, yo podría asignarlo tanto en sustantivos comunes como en sustantivos concretos. Pero, al asignarlo en sustantivos comunes, debe de haber un sustantivo propio para esa regla. Pero no lo hay. Así que tendré que asignarlo con sustantivos concretos, ya que puede ser percibido por nuestros sentidos. En este caso, yo la regla la puedo agarrar, de repente la puedo oler, al golpearla la puedo escuchar. La palabra niña será un sustantivo común, ya que también tiene sustantivos propios. Tenemos la palabra amor, que es un sentimiento, y por tal motivo lo voy a relacionar con el sustantivo abstracto, ya que no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero sí lo puedo sentir. Tenemos la palabra celular, que en este caso lo asignaré a un sustantivo concreto, ya que lo puedo tocar o percibir por mi sentido. Tengo la palabra esqueleto, que es un conjunto de huesos, y cuando hablamos de conjuntos, entonces podemos referirnos a un sustantivo colectivo. Hablamos de la palabra bondad, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero sí la puedo ejercer o sentir, por tal motivo es un sustantivo abstracto. Tenemos la palabra América. América es un continente, y por tal motivo es un sustantivo propio. Ahora tenemos la palabra continente, entonces podré decir que es un sustantivo común. Tengo la palabra hueso, me está haciendo referencia a un solo objeto, entonces puedo unirlo con el sustantivo individual. Por último tengo la palabra ejército, que es el conjunto de soldados, así que lo uniré con el sustantivo colectivo. Bueno estudiantes, eso es todo por hoy, espero que hayan entendido la clase y la puedan aplicar en sus próximas actividades.